Lo que nosotros venimos a traer es una nota en la que contiene un resumen de una serie de preocupaciones que tenemos como trabajadores, ya sea activos o pasivos, y que tienen que ver puntualmente con las cajas previsionales. En el escrito que entregamos, una de las preocupaciones puntuales que nosotros tenemos es con la puesta en vigencia del decreto 730 del Gobierno Nacional y lo otro es la resolución 194, que eso tiene que ver, uno con el 730 tiene que ver con el pacto fiscal y lo otro tiene que ver la resolución 194, es la que tiene que ver con la comisión que se va a crear para tratar algunos temas puntuales de las cajas previsionales. Eso en resumen lo que tiene que ver con la nota, lo que le hemos acercado a la gente que visita. ¿En el fondo qué está el temor a la armonización? A nosotros nos preocupa puntualmente eso, no sabemos cuándo puede llegar eso y nosotros de hace ya unos años venimos en cierta manera resistiendo eso porque no sabemos en qué momento puede llegar, puntualmente es eso, nosotros no queremos perder los derechos que tenemos en cuanto a lo que hace a la jubilación, como lo es, cómo se determina el requisito, cómo es el cálculo del haber, el tema de la movilidad, puntualmente son esas cosas. ¿Tiene el gobierno pampeano para no armonizar debido a que lo obligan a firmar el pacto fiscal? Por ahí pasa la cosa, nuestro temor está condicionado a la firma, lo que tiene que ver con el pacto fiscal. A ver, el margen, nosotros necesitaríamos tener una reunión, sentarnos un poco ya sea con el gobernador o con el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas para que nos explique cómo están ellos en la negociación. Nosotros hoy lejos, lejos decir en los papeles porque no estamos sentados en esa mesa, hay detalles que no conocemos, entonces por eso le hemos solicitado a ambos, al señor gobernador como al ministro, tener una reunión para que ellos nos acerquen detalles de esa negociación para tener tranquilidad, nosotros poder transmitírsela a nuestros afiliados.